El presidente de Ghana, John Atta Mills, murió repentinamente este martes en el hospital militar de la capital ghanesa, tras haber enfermado unas horas antes. Según informaciones de las autoridades, en un comunicado que hasta ahora no precisa las causas de la muerte, Atta Mills falleció a sus 68 años de edad, nació en Targua, en el occidente de Ghana, en el año de 1944, y ejercía la presidencia del país desde enero del 2009. Fuentes cercanas al mandatario confirmaron a una radio local que el presidente padecía de cáncer de garganta. Sin embargo, no han declarado esta enfermedad como causa de su muerte.